No sé qué sería, esos personajes no sé qué son. Aparecen a veces. Por aquí la atalaya está a 200 pasos. Me he colado por detrás esta gente. Interesante haberme colado por detrás esa gente. Oye, pero qué velocidad tiene el tío, este. ¿Me dejáis en paz, por favor? Bueno, 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 bueno. Que vienen aquí ahora todos los guardiados de la historia, ¿eh? Sube, rápido, rápido, rápido. ¿También me vais a seguir por el agua? ¿Me están viendo pero no vienen? Vale, ya está. Ya está, se han rayado. Se han rayado, no saben nadar. No saben nadar y se han rayado, vale. Gracias. No sé qué le pasa a los guardias, tío. Los guardias, no sé. Están flipadísimos los guardias, tío. A la mínima se vuelven locos, tío. Vale, subamos. Subamos a desbloquear la talaya esta, por favor. Hola, amigo. A ver, yo no quería matarte, pero... Si vas a venir a por mí, pues te tendré que matar, claro. No sé qué problema tienen con que la gente... ...vaya por encima de... ...de los tejados. No sé qué problema tienen. Oye, tío. Si yo quiero escalar, calo. ¿Eh? Ya está. En fin. Subamos. Subamos. Subamos aquí. Vamos a sincronizar esta talaya. Vamos a pillar la página del códice que hay aquí cerca. Y nos vamos a hablar con nuestro amigo Leonardo. A ver qué tiene... ...qué tiene que contarnos. Leonardo, que es un personaje que no va a morir en toda la historia. ¿Por qué? Es un personaje al que hay que llevarle las páginas del códice. Y al ser esto algo secundario, pues... ...entiendo yo que no va a morir en ningún momento. Porque esto del códice lo podrás hacer, evidentemente, cuando ya hayas completado la historia. Eh, chicas, venid. Hay que entretener aquí a unos guardias. Esto es aquí. Vale. Me cuelo, me llevo la página hasta del códice. Y... ...voy a mirar si hay alguna más. Voy a salir de aquí dentro. ¿Hay alguna más? Ahora que hemos visto la talaya... ...pues mira, pues sí. Y está aquí cerca, así que... ...vamos a echarle un vistacito rápido. ¿Verdad? Vale, está por aquí. ¿Me puedo ir? Gracias. Vamos a ver esa página de códice. Ya que vamos a ver a Leonardo... Oye, pues Leonardo, toma, para ti. Eh, no. Pues va a ser que no. Pues va a ser que no. Va a ser que no, porque todavía no puedo ir por esa parte de Venecia. ¿Verdad? Pues si no podemos... ...me voy. Y esa página, pues ya la cogeremos más adelante. Vale, ¿me dejáis pasar, por favor? Venga, al suelo. Vale, al suelo, que estás en medio. Pero las cajas es que parece que vienen a mí, eh. A que les tire las cajas y los guardias alerten. De verdad, eh. Parece que lo hacen a propósito. Quita. Quita. Eh... ¿Y aquí? Estaba esperando que vienes el otro. ¿Tú qué quieres? ¡Echo a botados ciudadanos! Ya, pero es que este se ha encarado conmigo. Eh, este se ha encarado conmigo. ¡Leonardo! ¿Qué tal? ¿Funciona? ¿Qué quieres decir? Que si funciona, Leonardo. Que si puede volar. No lo sé. Es solo un prototipo. Una idea. Aún no está lista. ¿La has probado? No. Es muy peligroso. Tendrías que saltar desde una torre. No hay en el mundo hombre tan loco como para intentarlo. Leonardo... Creo que acabas de encontrar a uno. Ah, muy bien. Sin riesgo. No hay ganancia. Prueba la máquina voladora de Leonardo. A ver, porque esto tiene mala pinta, eh. Esto tiene mala pinta. ¿Cómo funciona esto? ¿Has visto alguna vez como vuela un pájaro? No se trata de ser más ligero que el aire, sino de moverse con gracia. Usa el peso de tu cuerpo para controlar la elevación y la dirección. Buena suerte, Ezio. Buena suerte, sí, sí. Vale, mueve arriba para descender en picado y él de abajo para elevarte. Y supongo que puedo girar. Vale, sí, puedo girar. ¿Por qué me estrello? Esto es ridículo. El palacio está demasiado lejos. Diablo. Me rindo. Sigo así y acabaré matándome antes de acabar con el siguiente templario. Voy a acabar en el agua. Es que, ¿tenía que ir a algún sitio? No, no, simplemente era para ese llame. No puedo creerlo. Vale, vale. De hecho, no es volar. Es planear. Creo que Carlos tiene el veneno. Debemos apresurarnos. Antonio, este es Leonardo, el maestro que ha inventado este pezzo de merda. Eh, no es culpa de la máquina, sino mía. He comprobado una y otra vez los planos. Es imposible. Sé cómo hacer más largo el vuelo. Menuda idea de locos. ¡Eureka! 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 ¡Soy un genio! ¡Qué! ¡Fuego! Es el calor. Necesito fuego. El aire caliente bajo las alas levantará la máquina. Leonardo, ¿de qué nos va a servir prender una hoguera? Una hoguera no, Ezio. Una docena. Y repartidas por toda la ciudad. Suficientes como para llevarte de aquí al Palacio Ducal. ¿Cómo? Ah, capisco. Mis hombres lo harán. Pero te olvidas de los guardias. Tranquilo. Yo me encargaré de ellos. Diré a mis hombres que se muevan por detrás de ti y mantengan estas posiciones. Prenderán las hogueras justo cuando el sol se ponga sobre San Marcos. Anda, ¿pero que se viene ya esto o qué? Un buen comienzo a esto. Encárgate de los guardias para que Antonio y sus hombres enciendan los fuegos para mantener en alto la máquina voladora. Vale. Vamos a poner hogueras. Y yo me voy a meter bajo las hogueras. Para... Eh... Para ganar altura. O para no perder altura, mejor dicho. Doble kill. Vale, quítate todo en medio rápido que hay unos guardias ahí. Vale. Rápido, rápido, rápido que están ahí los guardias investigando. Y no es plan de que me encuentren. ¿Me está viendo? No sé, me estaba viendo nadie. Me voy. Pero, vamos a ver. Es que estos aquí han venido a por mí. ¿Por qué han venido a por mí? No se puede saber. ¿Puedo tirarme desde arriba? ¿Han venido a por mí? Pues vaya tela. Mira, pasando. Pasando, pasando, pasando. ¿Dónde voy? Va, paso a ir por el agua. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí porque hay que llegar al otro lado. Eh... Hay que atravesar los barcos. A ver. ¿Quién es alta? Vamos a ver. ¿Qué chico eres tonto? Salta aquí, joder. Vale. Vale. A ver. Vale, muy bien. Muy bonito todo esto. Vale. Y desde aquí ya sí me voy a tener que meter en agua. Vamos a lobo. Vamos a lobo. Este camino es corto. Vale. Hay que matar a dos que están en el barco. Sube, sube. Baja, 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 baja. Baja, baja. Baja, joder. Baja, baja, joder. Estarían alertado, eh. ¿Puedes bajar aquí? Sí, sí, puedes bajar ahí. Baja. Y ahora aquí. Rápido, 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 rápido. Antes de que se cubra. Uf. Vale. ¿Y aquí qué hay? Ah. Un cofre dorado. Los cofres estos dorados creo que tienen más dinero, ¿verdad? 9.35. Sí, estos cofres tienen más dinero que los normales. Bastante más que los normales. Diría que los normales no pasan de 500. O los normales, los rojos. Vale, aquí hay cuatro guardias. Me da bien que me voy a tener que ir de aquí. Voy a tener que ir por arriba porque si no esos cuatro guardias van a molestar. Oye, ¿dejas de hacer el tonto? Por favor, ¿es posible? ¿Es posible? De hecho, es que no sé en qué momento has caído el barco. Y era claramente para saltar al palo este. Bien. Vale, vamos a la siguiente área para despejar. Tenemos una aquí. Vale, tenemos una justo aquí delante. Vale, son los guardias estos, ¿no? Uf, los guardias estos, ojo, eh. Pero, tío. Pero, es que... Es que, es que... Muere, 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 muere. Muere, tío. No me jodas. Hola, adiós. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Os preguntaréis por qué he matado al tío ese de la caja. Es que se ha venido directo a mí. Se ha venido directo a que lo mate. Se ha venido directo a que lo mate el tío este. Vale, están siguiendo ahora mismo muchos guardias. Están siguiendo muchos guardias por culpa del tío de la caja. Porque sin el tío de la caja, no se habría alertado el guardia este gordo. Y no habría tenido que matarlo ahí en medio. Qué, 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 qué no estoy entendiendo absolutamente nada por favor, los ladrones que entretengan los ladrones que entretengan, me voy me voy, me voy, por favor, por favor dejadme que huya, dejadme que huya quitados en el medio, tío, quitados en el medio, joder pesad la gente, por favor pesad la gente, tío, y lo de las cajas bueno, y los de las cajas están están para ponerte nervioso, eh podría haber matado a ese, sí ¿por qué no lo ha matado? la verdad que no lo ha matado porque ha saltado al agua iba con intención de matarlo, solo era uno venga, me dejas perseguir gracias gracias tío, entre los de las cajas los de las cajitas que se van contigo a chocarse directamente y los otros ganas de tocar los huevos, eh voy a matar a este, ¿por qué? porque está aquí solo porque está aquí solo y tengo que matar al otro bueno, o estaba aquí solo o estaba aquí solo, claro o estaba estaba en pasado, parece de repente han aparecido guardias estaba solo han aparecido guardias, pero es que estaba solo ese señor hace un momento estaba solo dejadme en el agua, metido, anda dejadme en el agua, metido vale, parece que ya no me sigue nadie uff qué pesadilla la gente, eh qué pesadilla, tío qué pesadilla tú, qué pasa, que te tengo que sobornar venga, toma te voy a sobornar venga, toma, anda bájame, anda me he bajado un 50% por 500 florines eh, renta renta porque tengo dinero casi limitado vale, vámonos a la última zona parece que hay para elegir, eh están arriba estos están arriba estos, eh, cuidado vamos a usar una medicina vale uff, menuda flecha me han clavado, ¿no? vale, este, este ha caído este ha caído y este ha caído solo este ha caído solo, no sé dónde iba ha ido como a golpear y claro, al haberse caído el otro pues se ha caído detrás por intentar golpearlo, tío un poquito más de inteligencia, por favor si puede ser tú, mueres y tú, ¿qué pasa? tú eres el del arquito, ¿no? tú eres el que me ha clavado la flecha pues venga flecha venga flecha eh, venga flecha uff, vale hemos terminado, parece eh, zona para tirarme no hay ninguna no, no hay ninguna tengo que bajar lentamente vale, eh, uff madre mía, tío, madre mía aquí con la gente con no sé bien los guardias los de las cajitas ¿cómo estamos, eh? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos, chaval? pero parece que lo tenemos ya todo listo, eh para entrar al palacio eeeh oa, tío, lo que no me gusta de Venecia, tío la ciudad está casi casi, está dividida en dos, tío está dividida en dos y tengo que venir aquí por el agua para para cruzar es algo que no me gusta, eh la verdad que me gusta la más Florencia, tío Venecia entre tanta agua eeeh tantas calles que se cortan porque hay un puente para cruzar el agua eeeh la verdad que es es molesto de cruzar la ciudad es bastante molesto cruzar la ciudad eeeh es que es bastante molesto, tío mira esto quieto, quieto, quieto que todavía todavía me cogen aquí los guardias y la tenemos vale, el de la cajita quita quita, quita, quita quita automato quita automato ya directo ya no me lo pido eso voy a hablar con el médico antes de entrar a esto cuidado médico para toda la grey del señor espérate, no me he saltado al médico joder, pensaba que era la tienda esa no, no el médico está aquí hola señor médico no, no hace falta que me cures pero eeeh sí dame medicinas dame, dame dame medicinas vale y ahora directos en principio creo a comenzar a comenzar la la misión esta llegando al palacio vale que bien que bien esa caída he subido aquí para algo no, no porque no he llegado no he llegado así que no no he subido para nada vale, sube por aquí sube por aquí ¿de dónde es esto? no sé aquí en la casa de los ladrones no, no no te agarres no te agarres no hace falta no hace falta que te agarres a ningún sitio no te preocupes vale, es aquí arriba subamos 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 que aquí es donde va a iniciar la misión y desde donde nos vamos a tirar pues puede ser vamos a verlo es la hora que bonito lo habéis logrado si esperemos que tu idea funcione porque andamos muy justo de tiempo escúchame bien Ezio tienes que volar de hoguera en hoguera cuando pases sobre cada una de ellas el calor de las llamas volverá a elevarte vene pero ten cuidado hay arqueros apostados en los tejados evita sus flechas o será un vuelo muy corto ojalá hubiera un modo de usar mi espada mientras tripulo el cacharro bueno al menos tienes los pies libres si consigues acercarte lo suficiente sin llevarte un flechazo podrás derribarlos a patadas genial es ahora o nunca amigo mío bueno, los arqueros van a ser joderísimos, eh seguro aviador ocasional pilota la máquina voladora de Leonardo hasta el palacio ducal ya dentro asesina a Carlo Grimaldi Carlo Grimaldi es el próximo en caer me parece perfecto vale madre mía ya vamos a empezar a disparar ¿no? ya van a empezar a dispararme estos ¿no? vale tengo que llegar hasta el palacio vale creo que voy a pasar de los enemigos creo que voy a pasar de los enemigos hostia, se ha bajado mucho aquí, eh vale, vale, vale es que antes he estado tan alto que casi ni me he enterado del fuego de la obera eh, ¿dónde están las oberas, tío? no veo a las oberas tiene que haber más oberas adelante, ¿no? ahí, ahí aquí, aquí hay oberas uf, esto tiene que darme un impulso, bro vamos, tiene que darme un impulso gordo, eh uf estamos mal, eh estamos mal, eh vale, voy a ver si pilló todo este impulso me han quemado la máquina, ¿en serio? a ver no me puedo poner a matar de mí ¿estamos locos? sube, 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 sube no, no sube, no sube, no sube no sube, me estaban quemando la máquina voladora y es que no veo el camino de oberas sinceramente, al principio sí pero después ha habido un punto en el que he dicho ¿dónde sigue esto? y he empezado a girar y a dar vueltas sin sentido que no veía el camino venga, segundo intento segundo intento, espero que el último eh, sí por cierto, los arqueros tienen grandísima precisión tienen una precisión muy interesante tienen una precisión muy muy buena los arqueros aquí hay una hoguera para fijar y golpear a tus enemigos no, no tengo intención de golpear a mis enemigos no tengo intención de golpear a mis enemigos ¿veis? empiezas, empiezas muy alto empiezas muy alto vale, es que creo que antes el camino lo he hecho al revés es que al final me he liado antes ¿hace falta que cojas las obras de ahí abajo? pues al principio no si no caigo aquí he bajado un poquito a ver si cojo esta vale, sí, esta sí la cogemos vale, llegamos a sobra llegamos a sobra y además no me están dando ahora está cayendo de repente pero vamos llegamos, llegamos, llegamos y tanto que llegamos bien, 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 bien que se lleve algún guardia por delante bien, eso me gusta eso me gusta si, si, críos ¿cómo? detectado detectado, no, no he llegado a detectarme lo iba a matar a ver, eso detectado eso detectado hay que verlo, hay que verlo porque creo que llega a matarlo sin demasiados problemas a ver, la cosa es que los arrojadizos no los mata de una ¿cómo se supone que he matado yo a este enemigo? pues supongo que así, ¿no? andando tranquilamente y pillándolo de espaldas porque si no vale, si lo pillo así de espaldas si lo puedo correr un poquito no hace falta que vaya andando voy a esperar a este porque este va a moverse no, 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 no pero si lo he matado, tío lo he matado lo he matado, tío que he detectado ni que mierdas que he detectado ni que mierdas si lo he matado un poco, un poco un poco bastante falso, eh un poco, un poco bastante falso esto hay que, hay que decirlo hay que decirlo que ha sido esto muy falso nada, pues otra vez a ir con calma y sin correr a matar a estos enemigos, eh no, aquí nada no, no hago nada no hago nada tú, vea, lo tuyo aquí no hay nadie ya está no me ha visto aquel pues no sé cómo no me ha visto ahí nada, ahí nada ahí nada ahí nada y aquí este qué pues habrá que irle andando oa, tío, es que a la que corre este ven, eh a la que corre este ven, tío vale, tengo que ir con mucho cuidado porque no me pueden detectar vale, el objetivo está allí vale, no hay no hay alturas medias, ¿no? bueno, sí, sí que hay alturas medias no, pero este entre no, no, parece que no hay, eh parece que no hay parece que no hay no, 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 no no te resulta familiar porque no me estás viendo me he ido, me he ido de aquí me he ido de aquí no estoy no estoy de hecho, tengo que ir tan abajo desde aquí puedo saltar, ¿no? desde aquí puedo saltar vale, vale sabía que se iba a activar no, 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 no demasiado tarde el dogo está muerto, ¿eh? carlo lo siento, señor pero debería haberme hecho caso cuando tuvo la oportunidad has fracasado asesino lo siento, señor quería ¿qué? ¿qué significa todo esto? ¿qué significa? ¿tendrás huevos de decir que ha matado al dogo? ¿tendrás huevos de decir que ha matado al dogo? ¿tendrás huevos? ¿eh? ¿tendrás huevos? pues ahora que está muerto eres tú ¿eh, crack? vale ¿y ahora cómo me voy de aquí? si se puede saber huye el palacio y pase inadvertido madre mía pues a ver cómo lo hacemos, ¿eh? huye el palacio y pase inadvertido hombre vosotros me vais a echar una mano, ¿verdad? sí vosotros me vais a echar una mano y yo me voy a meter en la boca sí yo me voy a meter en el agua mientras me buscan a ver me buscáis, ¿no? vale ahí está un palacio impenetrable aviador ocasional anda, mira página de código he conseguido perfecto y secuencia otra completada anda bueno muy bien otro más que cae ¿y ahora qué? nos preguntaremos pues dímelo hecho cuéntame ¿ahora qué? porque todavía teníamos algunos nombres más por ahí seguimos en Venecia, ¿verdad? sí sí, esto es Venecia serenísima república de Venecia 1486 todo el día que está hasta el 99 vale pues toca hablar con Leonardo chicos pero eso lo veremos en el próximo episodio ojo dos tumbas hay dos tumbas aquí en Venecia espérate a perder anda que ha aparecido una tumba nueva mira pues un par de tumbas de asesinos que habrá que hacer quizá en el siguiente episodio no lo sé bueno es que no sé si puedo salir de estos límites la verdad no tengo claro si puedo salir ya de estos límites o todavía bueno ya iríamos viendo ya iríamos viendo supongo que sí ahora vamos a entrar en una secuencia nueva seguramente podamos expandir un poco más el mapa de Venecia y tenemos esta tumba de aquí tenemos otra tumba por aquí página de códice la atalaya y Leonardo hay que hablar con Leonardo supongo que para darle las gracias por la máquina esa que ha fabricado chicos dejamos el episodio aquí espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima mañana seguramente con más chao game over